¿Qué representa para ti esta pelea, pelearla aquí en Atlantic City? No, representa mucho, hubiera preferido que el combate hubiera sido en Montreal. En Montreal. Pero por la gente, todo el apoyo que la gente de Montreal, en Canadá, se merece esta pelea, un show de esta envergadura. Pero, como lo dije, yo me puedo pelear donde sea y con quien sea, y pienso que va a ser una buena experiencia para mí pelear en ese dios de Canadá. Sí, ¿tú pensarías que la gente de Montreal va a venir a apoyarte en ese día? Bueno, desde que se inició la pelea ya estaban planeando buses para venir acá. Tú sabes, en Montreal está 5 o 6 horas, máximo 7 creo, y ya están organizando para venir. Pienso que va a haber mucha asistencia de Canadá esa noche. Ojalá podamos ver toda tu fanaticada aquí y de verdad deseo lo mejor para ti. Muchas gracias a ustedes. Y hasta venir, cuídate. Muchas gracias.